... Si el primer tramo de charlas en esta sala se ha caracterizado por tener ponentes que venían de fuera, el segundo tramo lo empezamos con un jugador local. Él es Carlos Manuel Díaz Honrado y hace honor a su segundo apellido, muchísimo. Él ha trabajado en grandes empresas tipo Microsoft y demás, así que de lo que nos hable, sabe y mucho. A mí al principio me dijeron que era etiquetador y me imaginé al típico reponedor de supermercado con la máquina de etiquetas. Uno con cincuenta, uno con cincuenta, tic, tic, tic. Luego cuando me explicaron a qué se dedicaba y lo complejo de su trabajo, dije, joder, pues era más fácil lo de ser etiquetador. Carlos es madrileño de pro, como os decía, le gusta etiquetar, le gusta su trabajo, pero también le gusta la música, pincha y es otra de esas personas que se va de cervezas. Así que os dejo con él para que os etiquete o os cuente por dónde pasea en Madrid. Un aplauso para Carlos Manuel Díaz Honrado. Te voy a tener que añadir a la lista de mi madre, mi tía y mi abuela, que son las únicas personas que me llaman Carlos Manuel. Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé, pero vamos, son las únicas. Mi madre cuando se cabrea, con lo cual es como bachata temblar. Vale, os digo, a ver, esta era una charla que me apetecía mucho dar en una WordCAN. ¿Y por qué? Porque un poco, si habéis llegado a leer, digamos, la descripción que se pone abajo, decía, oye, en todas las WordCAN siempre se habla de medición, etiquetar, toda esta serie de cosas, pero al final, poquito más allá. Es muy importante medir, porque las conversiones, porque las ventas, porque tal. Ya, ya, tío, vamos a hacerlo, ¿no? O vamos a ver la importancia, vamos a un poquito asentarlo eso. Entonces, ya os digo, era una charla que me apetecía un poquito ver. No va a ser una charla en plan técnico, como fue, por ejemplo, en Zaragoza, ¿no? Que fue un taller y estuve explicando cómo hacer el etiquetado de e-commerce y tal. No va a ser eso, va a ser más, no sé si llamarla filosófica o un poquito de colocar, pues, lo que hay, ¿no? Y cómo se puede etiquetar y que es importante. Y no tan solo el etiquetar para luego tener un informe o muy bonito que luego nadie mira o tener un Google Analytics con muchos informes que luego nadie mira, ¿vale? Esto lo vamos a hacer, o el medir lo tenemos que hacer, para poder, digamos, tomar decisiones, ¿no? De que va bien, que va mal. Y aparte de tomar decisiones, nosotros poder pasar información de una herramienta a otra para que la herramienta, con todo esto de la inteligencia artificial que se abra tanto, pues, para que otras herramientas puedan optimizar y tomar, o sea, hay una muy clara que es todo el tema de conversiones en Google Ads, en publicidad, es muy importante, no tan solo medir por medir, sino por irle diciendo a Google Ads, oye, mi objetivo es este, toma la información y optimiza, es decir, hazme que me cueste menos y que obtenga más resultados y un poco, entre comillas, despreocuparse. Es un poco, un poco en plan introducción. Entonces, por ver un poco, bueno, ya estaba un poco hablando aquí de la, de lo que era la importancia, ¿no? Es importante, ya os digo, no solo por medir y tener informes bonitos, eso no sirve para nada. Luego, al final, los informes, Pablo, ¿verdad? Apenas no mira nadie. Entonces, casi, casi mejor que, 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 que hagamos cosas, pocas cosas, pero bien, a, a meter mucho, mucha, mucha, mucha cosa. Lo primero, evidentemente, definir qué es una etiqueta. Esto de la etiqueta no es lo que decía Lidia del Carrefour, aunque podría ser, ¿no? Porque da información, pero no es, no es eso. Al final, una etiqueta no deja de ser nada más que un código en Javascript. A, los más antiguos, un poco de, del lugar, lo, lo, lo conoceréis como Pixel, seguramente. Y os diréis, Pixel, ¿por qué se le llama Pixel? Bueno, porque antiguamente, para medir una visita o para medir algo, lo que se hacía era que se colocaba un Pixel transparente de uno por uno y, entonces, cada vez que se hacía una llamada a ese Pixel que estaba en otro servidor, se contabilizaba, pues, como una visita o como que se había impreso ese Pixel, ¿vale? Es antiguo. Ahora ya, realmente, es algo parecido. No se ve, quizás, del todo bien, pero, bueno, este es el código, si no me equivoco. Sí, este es el GTAG, es el código de Google. La línea en naranja sería lo que envía información a Google Analytics y la línea en azul es lo que envía información a Google Ads. Pues, ahora ya es un poquito más complejo, entro Javascript, hace nuevas cosas y tal. Aunque es cierto que, por ejemplo, disculpad que tampoco se vea, supongo que en WordPress TV se verá más grande, hay todavía plataformas como LinkedIn que siguen utilizando ese Pixel, esa imagen de uno por uno transparente, ¿vale? Que el usuario no ve, pero LinkedIn está recogiendo de, ¿vale? Esto, han hecho una petición, han hecho, digamos, una visita a este Pixel de aquí. Un poco también por ver, pues, temas, comentaba, ¿no? Pues, las etiquetas son estos códigos que os decía, cookies tan famosas ahora o tan en boga. Ah, a ver, al final las cookies son simplemente igual, no es nada malicioso, bueno, puede haber cookies, pero no son nada, las de Analytics y de la Dispublicidad no son nada maliciosas, son básicamente un fragmento de texto que lleva un número aleatorio que le sirve a los servicios, pues, como pueda ser Analytics, Ads, cualquier plataforma, para saber que esa, iba a decir persona, pero no voy a decir persona, que ese navegador anteriormente ha estado ahí. No hacen nada más, no envían el nombre, no envían información. O sea, todo esto que os cuentan de las cookies, de tal, y parece que son el diablo, mentira. Es un número aleatorio que no identifica nada. Como mucho, la fecha en la que por primera vez se entró a un sitio web. Hasta ahora y de momento, todos los sistemas de medición y de publicidad utilizan cookies. ¿Les queda a Pablo un año, año y medio? Yo creo que año y medio, ¿eh? O sea, yo apuesto por verano del 2024, de las cookies de 2025. Bueno, sí, ya, pero llevan incumpliendo, ni se sabe, o sea. Pero vamos, que perderle el miedo, a ver, tener el respeto de la parte legal, pero perderle el miedo. O sea, esto no hace, no identifica, no sabe que Pablo es Pablo. Sabe que alguien ha entrado desde un navegador en Iruno, como mucho. Pero puede ser Pablo, puede ser su hija, puede ser su otra hija, puede ser su mujer o puede ser su padre, ¿de acuerdo? No hay más. Dentro de las cookies, muy rápido, cookies propias, que son aquellas que inserta el propio dominio y que son las que de momento se están aguantando. Las de Analytics son cookies propias. Y las cookies de tercero, que son las que están bajo el diablo, que son las de publicidad, ¿no? Es esto que ahora nos ponen de, si no quieres que tal, paga, paga. Otra tontería, porque si pagas te tienes que registrar, con lo cual te tienen identificado por el usuario, no, no por una cookie, por el usuario, que suele coincidir con tu correo electrónico. O sea, está la cosa como muy bien pensada. Y llegamos a un poco al problema, ¿no? ¿Qué ocurre? Que todo el ecosistema, tanto legal como técnico como demás, está cambiando y mucho. Con lo cual, hay que tener en cuenta cuándo etiquetamos, cómo lo etiquetamos, para que nos dé resultados. Tanto, ya os digo, tanto resultados y no tengamos problemas legales. Del tema legal yo no voy a hablar, yo no soy abogado. Y si luego nos da tiempo, sí dejaré. Todo esto afecta, tanto a temas de conversiones, a conversiones. Oye, yo quiero saber cuánta gente me está comprando y de dónde viene. Más que cuánta gente me está comprando, ¿de dónde viene la gente que me está comprando? ¿Por qué? Porque dependiendo de eso adoptaré mis decisiones. Oye, si hago una campaña en LinkedIn Ads y veo luego que no ha habido conversiones de gente que me ha venido de LinkedIn Ads, aunque haya habido muchas impresiones, muchos clics y muchas cosas, pues o cambiaré la campaña o no invertiré en LinkedIn Ads porque no es el sitio. Sin embargo, a lo mejor Facebook o Twitter o Google o un correo electrónico, lo que sea, sigue estribuyendo resultados. Entonces, claro, el no poder llegar a lo mejor a medir correctamente o a que me lleguen correctamente esos datos, esos macrodatos, pues puede ser un poco una puñeta, ¿vale? A la hora de tomar decisiones. Es que al final esto sirve para eso, para tomar decisiones, como os decía al principio. Estamos pasando de un mundo feliz, aquí hay, bueno, no está Lidia ahora. Aquí viene mi primer Minion, porque si no Lidia luego me echaba la bronca, me decía, tienes que poner Minion. Pues venga, vale. Pues pasamos de un mundo feliz como este, en el que estaba el Minion ahí todo contento, a los analistas, a esto, a estar muy cabreados. O sea, a estar muy cabreados porque ahora de repente cada vez que tenemos que hacer algo hay que mirar 50.000 cosas, hacer implementaciones. O sea, es un poco una locura todo esto. ¿Cuál es un poco la solución? Hacer lo que ahora se llama etiquetado dinámico. Y vamos a ver dos posibilidades. Una, a través de código, es decir, meter los códigos de las etiquetas o de las herramientas de medición. Y otra, a través de los que ya me conozcáis, os lo imagináis, ¿no? Pablo, ¿cuál? Ah, digo que una, una, encima, vienes aquí, te distraes. Que digo que una solución es a través de código y la otra, ¿cuál es? Ah, de Google Tag Manager, coño, de verdad, Pablo. ¿Qué mal me has dejado? ¿La habíamos ensayado? ¿La habíamos ensayado, Pablo? Bueno, y la otra es a través de Google Tag Manager. Los que ya me conozcáis un poco de otras charlas, sabéis que estoy cada dos por tres hablando de Google Tag Manager, porque creo que es una herramienta, la verdad, bastante, bastante eficaz. Y hablaremos un poco de ella. ¿Qué ventaja tiene el etiquetado dinámico sobre las soluciones que había anteriormente? Que nos va a permitir seguir un poco mejor las conversiones. Que nos va a dar seguridad, ¿vale? Porque no va a hacer nada, las etiquetas, digamos, el etiquetado dinámico no va a hacer nada extraño, ni va a romper, ni va a romper nada. Y, por último, que vamos a estar adaptados a la ley. O nos va a permitir implementarlo de forma que podamos adaptarlo a la ley y que no tengamos ningún problema. Y, como decía, y Pablo me ha dejado fatal, pues estas son las dos soluciones que tiene Google. G-Tag, que es etiqueta de código, básicamente, la que veíamos hace un ratito, y ahora entraremos. Y Google Tag Manager, que es un gestor de etiquetas. G-Tag, ¿cuándo usarlo? Pues, si no tenéis mucha complicación, si solamente vais a hacer etiquetado o medición de productos de Google, ¿vale? Porque es una etiqueta que sirve para los productos de Google. ¿El pixel de Facebook? Esa es otra cosa. Tiene su código, tiene sus cosas, pero con G-Tag tú no puedes enviar información a Facebook. Y os digo, no vais a complicaros mucho y en el futuro tampoco prevéis que la cosa se complique mucho. Esto, básicamente, no aparece aquí, pero vamos, básicamente era el script que os da Google Analytics o Google Ads. Entonces, cuando lo insertáis, pues, cogerlo y meterlo en el header o meterlo en un EMU plugin o ponerlo. Es básicamente código. Si sabéis un poco o no le tenéis miedo a tocar, perfecto, podéis jugar con G-Tag, ya os digo, y no vais a meter en cosas más complejas. ¿Qué es lo que hay que, un poquito que evitar? Pues eso, que no se etiqueten todas las páginas. O sea, en WordPress sería complicado, porque en WordPress con meterlo en el header, por ejemplo, de vuestro theme, siempre que sea un theme hijo o mediante un EMU plugin, vamos a etiquetar todas las páginas. Es decir, la etiqueta va a aparecer siempre. Luego, si hubiera etiquetas antiguas, que no las eliminéis. Si tenéis, por ejemplo, la etiqueta de Universal Analytics, a ver, ahora ya no va a pasar nada, pero bueno, no es limpio. Y sobre todo, un poco lo que comento en el último, en el caso de WordPress. Si de repente, o sea, yo no lo recomiendo, ¿vale? Utilizar un plugin para meter Analytics o Tag Manager. Utilizar incluso un plugin de ahora mismo de consentimiento. Y ahí metéis la etiqueta. Mal. En el caso de, digamos, de esto de Google Analytics. Si encima ya me decís, no, y Tag Manager, no. De Tag Manager ahora lo veremos. Ese nunca debería de ir dentro de un plugin de cookies ni movidas de esas. Entre otras cosas porque Tag Manager no tiene, no, vamos, no aporta cookies. Entonces, bueno, pues un poco hay que ir con cuidadito o hay que tenerlo controlado. Y esta es mi favorita, ¿de acuerdo? Es Google Tag Manager. ¿Qué es Google Tag Manager? Un gestor de etiquetas. ¿Qué es lo que hace? Digamos que sería como, en función de lo que tú necesites, le vas diciendo cuándo tiene que cargar un trozo de código y él lo que va a hacer es cargar ese trozo de código en función de, pues en todas las páginas o cuando alguien pulse sobre este botón determinado o cuando alguien haga cierto scroll, a partir de ahí vas a poder o le vas a poder ir diciendo que vaya cargando unas u otras etiquetas. ¿Qué ventaja tiene también? Que vale tanto para productos de Google como para productos de terceros. O sea, antes con G-Tag solamente podía cargarlo para los productos de Google. Aquí puede utilizar productos de cualquier fabricante. Incluso si no existe una, ahora lo veremos, una plantilla, podemos hacerlo creando nuestro código o incluso creando nuestra plantilla o, me estoy adelantando un poco, mediante código personalizado. O bien de una plantilla personalizada que pueda haber de un tercero, que haga o bien la propia empresa, se me ocurre, por ejemplo, a, bueno, todas las de Adfor, por ejemplo, se me ocurre, pues Adfor tiene como empresa su propia plantilla personalizada para poderla cargar, que no viene, digamos, por defecto, pero que tú la puedes coger, pillarla en la comunidad. Es un poco como la comunidad de WordPress, no tan potente, es verdad, pero tiene cosas buenas. Entonces, es como digo, un etiquetado muy sencillo, porque son realmente formularios en los que tú vas completando ciertos campos. Luego, esta me ha quedado muy chula. Como decía, es compatible tanto con productos de Google como de terceros. Además, igual, como decía hace un momento, son o bien plantillas integradas o bien plantillas de la comunidad o bien plantillas propias, te las puedes fabricar tú y colgarlas incluso en la comunidad, si es buena. Creo que no tiene tanto control como los plugins de WordPress. Ahí no he visto yo que te aprueben o no te aprueben, ¿verdad, Pablo? Lo que decía, crear etiquetas por ti mismo y mantenerlas, es decir, ver antes de publicar si están funcionando o no. Tiene incluso un modo, o sea, si algo, imaginaros que en un script algo está mal, falta una coma, cualquier cosa, te va a lanzar un aviso, te va a decir, eh, tío, esto no puede ser porque no está funcionando, ¿no? Aquí hay un error, míralo, la línea no sé qué, carácter no sé cuánto. Y dices, venga, vale, vamos a mirarlo. Y luego otra cosa que es chula, aunque delicada, o sea, chul, es que puedes trabajar en equipo. Es decir, tú puedes dividir espacios de trabajo. Yo ahora, en un cliente que tengo, hay una agencia que está metiendo un etiquetado y yo sigo haciendo el etiquetado de mi parte. Lo que le echa la agencia es, oye, cada vez que vayáis a hacer algo, crearos un espacio de trabajo, hacéis vuestra implementación, publicáis desde ahí. No publiquéis desde el mismo sitio que publico yo, porque si publicáis desde el mismo sitio que hago yo, vais a publicar lo mío y lo suyo. Entonces, está bien, pero claro, hay que tener en cuenta que eso existe y trabajar con ello. Entonces, para trabajar en equipo, esa misma empresa, por ejemplo, tiene otro contenedor. Estamos trabajando gente, vamos, de todo el planeta y probablemente de todo el sistema solar. Pues claro, imaginaros si de repente un tío de Nueva Zelanda publica una cosa en el mismo sitio que yo, o no hubiera esto, podría liarse. A lo mejor yo estoy a mitad del proceso y ellos han acabado. Podría liarse la de Dios. Pero bueno, un poco hay los puntos, digamos, de ventajas de GTM. Errores un poco también a evitar, lo mismo que antes, no etiquetar todo. En WordPress sería complicado. ¿De acuerdo? Duplicar una etiqueta, tú puedes, o por error, aunque eso es un sistema de gestión, tú puedes duplicarla. Pero bueno, lo podéis ver dentro de, dentro, digamos, del modo de debug. Y también duplicar la etiqueta de Tag Manager, y hemos encontrado a veces, pues eso, que de repente lo meten en un plugin, lo meten en otro plugin, porque dicen, el plugin de no sé qué y el plugin de cookies. Y la han metido las dos veces. Y dices, claro, está haciendo todo dos veces. Entonces, pues, tenerlo también en cuenta. Lo de los espacios de trabajo, importante, si estamos, digamos, trabajando varias personas o varias agencias desde fuera. Y lo mismo en el caso de WordPress, vuelvo a insistir. De verdad, no utilicéis plugin ni cosas raras para ponerlo, que es que es tan sencillo como decirle, insertame este código en el hit, insertame este código en el body. No tiene más. Eso se puede hacer con un simple ficherito, con, vamos, unas líneas de código muy simples. Muy simples. El único caso en el que a lo mejor vale la pena meter un plugin, es cuando estás trabajando con un comercio electrónico, porque hay ciertas cosas ahí que son un poquito más delicadas. Y, de verdad, esto, grabároslo a fuego. Súbelo, si quieres luego, Fernando, el volumen ahí a lo grande. Google Tag Manager no pone cookies. No hace falta que lo pongáis en un plugin o en uno que sea de cookies. Vale. Tag Assistant, que es una de las herramientas de un poco de vagueo, ¿vale? No voy a entrar porque me ha dicho que me quedó un minuto. Que nos permite supervisar y ver que todo está funcionando y demás. Y un poco en resumen, lo primero antes de nada, pensar qué es lo que queréis etiquetar, pensar qué es lo que queréis medir. O sea, no os lancéis a poner etiquetas como locos y a coger los scripts y las cosas que cuenten uno, cuente otro, tal. Hacerlo y tener una metodología. Esto creo que en la de Zaragoza, sí, en la WordCamp de Zaragoza, eso debe estar en WordPress TV, que hable de comercio electrónico, sí que hablaba de la metodología que yo suelo usar para hacer todo el etiquetado con Tag Manager. En fin, tema del ecosistema. Pensad qué solución os interesa más, si G-Tag o Google Tag Manager. Evidentemente siempre con etiquetado dinámico y aprovechar un poco el tema de Tag Assistant, ¿de acuerdo? Para debuggear y el debug propio en el caso de que utilicéis Google Tag Manager. ¿Este soy yo? Bueno, sí, sí, bueno. Bueno, este es un dibujo mío. Este es un dibujo que me hicieron mío. Tengo que hacer la foto. Y nada, daros las gracias. No sé si hay tiempo para preguntas. Segundo Minion, ahora que ha llegado Lidia. Este va en homenaje a ella, pero bueno, lo vamos a cambiar porque realmente aquí quien tiene que estar es el guabalí. Muchísimas gracias, Carlos. Tenemos tiempo para un par de preguntitas. ¿Quién se anima? Venga, no os peguéis. Por ahí, por el fondo. Tú que llegas antes. ¿Qué ha aparecido ahí? Hola, muchas gracias por tu charla que a mí me ha servido de mucho. Una consulta te quería hacer. Tengo una revista digital e incluyo no solo post-entradas, sino que también incluyo eventos. Curiosamente, el otro día me di cuenta de que al etiquetar un evento o una entrada, digamos, en el panel de administración de Wordpress, las etiquetas figuran siempre en el mismo sitio. Es decir, que si yo he etiquetado un evento con una etiqueta y etiqueto un artículo con la misma etiqueta, en el panel de administración de etiquetas me va a salir que tengo dos elementos en esa misma etiqueta. Pero, curiosamente, curiosamente, si estoy en el modo entradas, solamente me muestra las entradas que hay en esa etiqueta y si estoy en el modo evento, solamente me muestra las de evento. Para que me muestre todo, es decir, si un cliente mío o un lector mío quiere ver qué tengo publicado con una etiqueta, lo tengo que hacer a través del buscador y buscar la etiqueta en el buscador de etiquetas. Vale, me parece que ahí las etiquetas son un poco diferentes, porque son más bien etiquetas de Wordpress, no etiquetas de medición. Ahí habría, y tienes gente, supongo, por aquí mucho más especialista que yo en el tema de Wordpress, yo más o menos tal, pero habría gente que te podría un poco guiar. Ahí yo no puedo. No puedo porque, ya te digo, es un poco diferente y aparte, por tiempo, no quiero pasarme, o sea, la respuesta sería larga y si quieres la intentamos ver ahora afuera e intentar buscar a alguien que te pueda comentar algo de esto. Gracias. Gracias.